No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal E, F, G, H. Del 1.6, practica lo aprendido del numeral 1. Pero antes de continuar, mi asistente, ¿qué te parece si hacemos un stockman, como decía mi abuelito? Los chicos se darán cuenta de que el 1.6, practica lo aprendido, casi no nos salió. ¿Y qué significa eso? Eso significa que nos estamos quedando sin tinta. Para aquellos chicos que siempre están pendientes y sintonizando lo que es el canal Rugama, pues ya ustedes saben de que lo que nosotros hacemos es, hacemos la respectiva, la impresión, la respectiva impresión en una impresora, por supuesto, mi asistente. Pero lamentablemente nos estamos quedando sin tinta, chicos y chicas. Y quieras o no, pues nosotros aquí en el canal, pues tenemos diferentes gastos, como por ejemplo, gastamos en papel, gastamos en plumones, que casi ya no nos pintan tan bien, ¿verdad mi asistente? Aunque por ahí estamos mostrándole la marca que Rugama ocupa, ¿verdad? En este momento, en este momento. Ahora, el año pasado, si no me equivoco, hubo un suscriptor que nos envió por correo, correo del Salvador, también plumones. Espero que creen ustedes, chicos, no, hombre, si estos plumones también ya se nos acabaron. Y aquí tenemos la respectiva marca con la que nosotros ocupamos, ¿verdad? Así que aquellos chicos que quieran colaborar con los respectivos gastos que nosotros tenemos aquí en el canal, pues créanme de que Dios les va a bendecir, ya que prácticamente si ustedes colaboran con lo que sea su voluntad, ¿verdad? Pueden entrar al canal, pues hay una parte donde ustedes pueden hacer las respectivas donaciones para poder llegar esa respectiva donación a nuestras manos y nosotros poder comprar cada uno de esos, de lo que nosotros les dijimos, de que nosotros gastamos. Como por ejemplo, plumones, papel y la tinta que ya se nos está acabando. Por lo tanto, eso significa, mi asistente, que si ya no imprime nuestra impresora, pues I'm sorry for you, I love you forever, como decía mi abuelito. Vamos a dejar de subir video hasta que volvamos a tener nuevamente la tinta y poder seguir con nuestro trabajo, ¿qué te parece? Ah, pero si hay un chico que dice, hey teacher, mándeme la dirección de su casa, yo con mucho gusto le voy a enviar las respectivas tintas por correo, ¿verdad? O también los plumones, o por si acaso hay un chico que quiere colaborar o también con rema de papel, ¿verdad? Mi asistente, sea bienvenido también, ¿verdad? Así que, esta es una cortesía de rugamá. Esperamos de que no se nos vayan a aburrir, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si ahora sí, como decía mi abuelito, cayendo el muerto, soltando el llanto, papayito? Ahora, con estos cuatro literales nosotros estaríamos terminando lo que es el numeral 1, el 1.6, practicar lo aprendido, ya que los otros cuatro literales ya se encuentran dentro del canal. Ahora, si ustedes observan, se darán cuenta de que en cada punto, en cada punto, o sea, punto A y punto B, se nos están dando la primera componente y la segunda componente, primera componente, segunda componente, primera componente, segunda componente, y así sucesivamente. ¡Ah! Entonces, para poder encontrar esa distancia, hay que tener presente la siguiente fórmula, si los chicos quieren llamarle así, a que nosotros digamos, distancia del punto A, B, va a ser igual a la raíz cuadrada de... Vamos a abrir paréntesis, mi asistente. X sub 1 menos X sub 2, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más, volvemos a abrir paréntesis, ¿qué te parece? Y sub 1 menos Y sub 2, cerramos paréntesis, al cuadrado. Hay que tener presente esa formulita. Ahora, identifiquemos cada uno de esos en cada literal, mi asistente, como por ejemplo, si vamos a empezar con el literal E. Bueno, este sería X sub 1, Y sub 1, este sería X sub 2 y Y sub 2. Identificado quiénes van a ser cada uno de ellos, pues, solamente basta sustituirlo en la fórmula, o sea, la distancia del punto A, B, o sea, de estos dos puntos. ¿A qué va a ser igual? Bueno, para la raíz cuadrada de E, abrimos paréntesis, ¿quién es X sub 1? Es menos 4, menos de fórmula, ¿quién es X sub 2? Es 5, cerramos paréntesis, al cuadrado, más, volvemos a abrir paréntesis, mi asistente, ¿quién es Y sub 1? Es 0, menos de fórmula, ¿quién es Y sub 2? Es menos 2. Como es negativo y tenemos este signo menos, bueno, dejémoslo así en paréntesis, pues, mi asistente, ¿qué te parece? Y después efectuamos la ley de los signos. Ahora, luego decimos lo siguiente, a la raíz cuadrada de E, menos 4, menos 5, es menos 9, porque signos iguales se suman, y se mantiene el signo más. Menos por menos da más. 0 más 2, eso va a ser igual a 2. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos al cuadrado. ¿Qué te parece? Ahora, y esto es igual a la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado, eso va a ser igual a 81, más, y 2 al cuadrado, eso va a ser igual a 4. Luego, esto que es igual a que nosotros digamos 81 más 4, eso va a ser igual a 85. Y como no posee una raíz cuadrada exacta, entonces la respuesta nos va a quedar en el literal E, raíz cuadrada de 85. Continuando con la explicación, pues, en el literal F, bueno, echémonos el mismo piquetazo, mi asistente, bueno, siempre la distancia del punto A, B, siempre la formuleta, abrimos paréntesis. Bueno, pues, este chico que tengo aquí a la par me dice, hey, teacher, se le fue la piscucha, como decía su abuelito. ¿Por qué? Porque no hemos identificado quién va a ser X1 y quién va a ser X2. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos en este momento, mi asistente? Como, por ejemplo, en el primer punto, a la primera componente le vamos a llamar X1, y a la segunda componente la vamos a llamar Y1. Entonces, este sería X2, Y2. Bueno, ¿qué te parece si lo identificamos en nosotros, literal, para luego solamente sustituirlo en la fórmula? Bueno, hagámoslo, pues, en este. Este sería X1, Y1, X2, Y2. En este, X1, Y1, X2, Y2. Ahora sí, mi asistente. ¿Qué te parece si continuamos? Bueno, pues, X1, que sería menos uno. Menos de fórmula, ¿quién es X2? Aquí lo tenemos, es tres. Cerramos paréntesis al cuadrado. Más, volvemos a abrir paréntesis, chicos y chicas. ¿Quién es Y1? Es seis. Menos de fórmula, ¿y quién es Y2? Es menos dos. Lo vamos a dejar en paréntesis. Por este signo menos, ya que es negativo. Ahí lo tenemos. Ahora, cerramos paréntesis, aquí mi asistente, y queda toda la expresión esa al cuadrado. ¿Qué te parece? Luego decimos lo siguiente. Menos uno, menos tres, ese va a ser igual a menos cuatro, lo dejamos así en paréntesis, por ese cuadrado, más, menos por menos da más, me va a quedar seis más dos, es ocho, al cuadrado, igual, y menos cuatro al cuadrado, ese va a ser igual a dieciséis, más, y ocho por ocho sería sesenta y cuatro. Y dieciséis más sesenta y cuatro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ochenta. ¡Ah! Pero en esa raíz cuadrada de ochenta, los chicos se darán cuenta lo siguiente. ¿Qué te parece si lo descomponemos por sus factores primos de ochenta, mi asistente? Echémonos el piquetazo por acá. Tiene mitad cuarenta, mitad veinte, mitad diez, mitad cinco, quinta uno. O sea, dos por dos es cuatro, dos por dos es cuatro, y luego por cinco. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que raíz cuadrada de, y en vez de ochenta vamos a poner cuatro por cuatro por cinco. ¿Qué te parece? Ahora, y aquí podemos decir, la raíz cuadrada de cuatro es dos, la raíz cuadrada de cuatro es dos, pero este dos va a multiplicar a este que ya se encuentra afuera. ¿Y qué me queda dentro de la raíz? Me queda el cinco. Y esto es igual a que nosotros digamos dos por dos es cuatro, raíz cuadrada de cinco. Y esta sería la distancia A del literal F. Continuando con la explicación, pues en el literal G, bueno, nos echamos el piquetazo por acá, mi asistente, ¿qué te parece? Siempre la distancia entre los puntos A, B, igual a la raíz cuadrada de, utilizando esta formulita, abrimos paréntesis, ¿Quién es X1? es un medio menos, ¿Quién es X2? Es cinco medio. Ahora, y todo eso elevado al cuadrado. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo siguiente, más, volvemos a abrir paréntesis, ¿Quién es Y1? Es el uno, menos, y ¿Quién es Y2? Es el tres. Y todo eso al cuadrado. Y esto es igual a que nosotros digamos, como los denominadores son iguales, pues, se mantiene, y aquí podemos decir, uno menos cinco, me va a quedar menos cuatro, entonces, vamos a dejar acá el menos, ¿qué te parece acá, mi asistente? Y colocamos el cuatro acá. Ahora, y todo esto elevado al cuadrado, más, vamos por parte, uno menos tres, ese va a ser igual a, uno menos tres, se va a ser igual a, menos dos. Lo dejamos, en paréntesis también, porque tenemos, el cuadrado, y no hay que perder de vista, que lo tenemos negativo, ¿verdad? Ahora, pero esto que es igual, a que nosotros digamos, vamos por parte, menos, y cuatro entre dos, es dos, al cuadrado, más, menos dos al cuadrado, es cuatro. Luego aquí podemos decir nosotros, cuatro, menos dos al cuadrado, es cuatro, y cuatro más cuatro, ese va a ser igual a, ocho, ahí lo tenemos. Ah, pero nos vamos a dar cuenta, de que decir ocho, hagámoslo por acá, por mi asistente, descomponemos por su factor de primo, tiene mitad cuatro, mitad dos, mitad uno, entonces decimos, dos por dos es cuatro, y cuatro por dos es ocho, o sea, que en vez de ocho, vamos a poner, cuatro por dos, y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, la raíz cuadrada de cuatro es dos, que me queda dentro de la raíz, me queda el dos, que sería este, y esta sería la respuesta, del literal, G. Ahora, en el caso del literal, H, lo vamos a hacer por acá, distancia, de lo punto A, coma B, va a ser igual, a la raíz cuadrada de, abrimos paréntesis, quien es X sub 1, es menos raíz cuadrada de dos, menos, quien es X sub 2, es cero, todo eso elevado al cuadrado, luego más, abrimos paréntesis, quien es Y sub 1, Y sub 1 es menos tres, menos, y quien es Y sub 2, es el 2, elevado al cuadrado. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, este es igual, a que nosotros digamos, acá solamente puedo decir yo, que me queda, paréntesis, menos raíz cuadrada de dos, al cuadrado, más, Y menos tres, menos dos, ese va a ser igual a, menos cinco, porque si nos iguales se suman, y se mantiene el cinco, luego decimos acá, raíz cuadrada de, aquí me queda menos, ¿qué? Si los chicos observan, nos va a quedar menos, o nos va a quedar más, vamos a ver mi asistente, ¿qué crees tú que nos va a quedar? Ah, nos va a quedar, positivo, ¿verdad? Nos va a quedar, positivo, ahora, ¿por qué nos va a quedar positivo? Me dice este chico, que tengo aquí a la par, hagámoslo aquí arribita, mi asistente, esta expresión, es lo mismo que nosotros, digamos, se lo vamos a poner acá, esta expresión, dos veces, así, ahí lo tenemos, menos por menos, da más, me va a quedar positivo, ¿verdad? Y luego, raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2, eso me va a quedar que, raíz cuadrada de 4, porque 2 por 2 es 4, repito, menos por menos, da más, 2 por 2 es 4, repito, raíz cuadrada de 2, por raíz cuadrada de 2, es raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4, se va a ser igual a 2, o sea, que prácticamente, Aquí me va a quedar nada más el 2, lo vamos a poner así, el 2, ahí lo tenemos. Luego decimos acá, más, menos 5 al cuadrado es 25, y 25 más 2, ese va a ser igual a cuánto, mi asistente, ese va a ser igual a 27. Ahora, pero el 27 lo podemos descomponer por sus factores primos, tiene tercera 9, tercera 3, tercera 1, decir 3 por 3 es 9, y 9 por 3 es 27, o sea que en vez de raíz cuadrada de 27 vamos a poner 9 por 3. Y la raíz cuadrada de 9 es 3, y ¿qué me queda dentro de la raíz? Me queda nada más el 3. Y prácticamente esta sería la respuesta de literal H, o sea, 3 raíz cuadrada de 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.